que hubo que hubo gente que pacho como estamos sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de coleccionismo el mapache hunter en esta ocasión pues me encuentro en esta tiendita acá del wood wills pues no le gusta que este nuevo vídeo ahí adentro me dijo el señor ahí que no que por los clientes que no sé que que no sé cuándo pero bueno miren lo que nos encontramos gente de simpson chest que sé yo solo lo agarré me lo traje no lo he checado sé que está súper chido por este precio pues ni modo de dejarlo no existe incompleto pues se lo puedo traer pero yo creo que si está completo no creo que alguien pues bueno acaban de sacar un carrito ahí no había nada ya no iba bueno estaba queriendo hacer un pequeño vídeo adentro porque me encontré algo interesante pero no no tanto como esto ok no tanto como esto vean nada más que chulada gente las figuras que trae este es el la parte del cartón donde se juega el juego se me hace que es como un estilo de ajedrez no algo así si no pues me corrige todas las piezas citas vean nada más vean qué chulada de piezas gente los simpsons si es bueno este este esta pieza cita anda a mi gente alrededor de los 20 a los 40 dólares depende las condiciones y aparentemente déjenme les digo que huele a nuevo huele a nuevo pero en el pauso y vamos a sacar las otras piezas citas que están abajo a ver si nos falta alguna vean nada más que excelentes piezas gente wow increíble increíble por 6 dólares gente interesante déjenme pauso para sacar esta y luego pongo otra vez el vídeo andar y pues en efecto mi gente vean nada más viene completo todas sus piezas excelentes estas son las piezas negras aquellas son supuestamente pues tendrían que ser las blancas pero traen otro color amarillo alusivo pues al juego no a los simpsons guau qué interesante vean nada más que piezas más chidas me vine a encontrar acá en guau interesante las piezas otras de wood wheels me gusta mucho coleccionar piezas así medio extrañas medio extrañonas pero si está bastante bueno por 6 dólares está bien por 6 dólares está súper bien y modo de dejarlo no puede ser una buena pieza de plática una buena pieza de adorno o hasta puedes jugar con ella entre 20 y 40 dólares más o menos de acuerdo a las condiciones me parece que éste está completo la caja no se ve dañada y gente se los digo se los aseguró huele a nuevo huele a nuevo obviamente pues esta caja pues estuvo más quien sabe arrumbada quien sabe cuánto tiempo pero está súper chingona esta pieza sota de pelos que me vine a encontrar aquí en el wood wheels gente ven nada más ahí lástima no pude grabar ahí adentro porque como les digo pues no les gusta no que uno grave adentro grave las personas o algo así siempre alguien quisquilloso pero esto es el tesorito que me vine a encontrar hoy guau interesante bueno mi gente pues un pequeño videito aquí para que se den un quemón de lo que hay en el wood wheels nos vemos en la próxima mi gente pues hoy no va a haber cacería hoy hay bastante trabajo que hacer pero por lo menos pues pase aquí a este lugar a ver que encontraba y pues encontramos una joyita súper chida a un buen precio nos vemos en la próxima mi gente no se olviden dejar su poderoso like nos vemos en la próxima aquí en su canal el mapache colector el mapache hunter se despide de ustedes see you later bye guys nos vemos en la próxima bye